Buen día, doctora. Ayer la Fundación Avina, esta organización con sede en Chile que promueve el desarrollo sostenible, publicaba datos estadísticos que realmente son dramáticos para nuestro país, que decía que aproximadamente en 869 semanas Paraguay completaría la vacunación en la población. Bueno, realmente la vacunación y el progreso de la misma depende mucho de la disponibilidad de vacunas y realmente nosotros estamos hoy en día con una disponibilidad escasa de la misma, ¿verdad? Hay un compromiso por parte del mecanismo COVAX que estaríamos recibiendo en mayores cantidades a partir de junio. También estamos cerrando un contrato con Barak Biotech para recibir dos millones de COVAXIN. Entonces, estaríamos nosotros pudiendo aumentar nuestro porcentaje de vacunación en la medida en la que vayamos recibiendo más cantidades de vacunas. Por el momento, así como venimos recibiendo, sí es muy lenta y si seguimos con este ritmo, no vamos a llegar a vacunar a la población neta para fin de año. Pero estamos haciendo todo el esfuerzo y todos los reclamos pertinentes para que cumplan con nosotros en el compromiso aquellos que han asumido la provisión de vacunas para Paraguay. Realmente es preocupante porque para Chile estima tan solo 10 semanas y para nuestro país casi 16 años. Si es que seguimos con este ritmo, sí, pero estamos nosotros, como te digo, peleando para que podamos aumentar la provisión de vacunas para Paraguay. Hablaba COVAX en junio, Biotech, dos millones de COVAXIN. ¿Para cuándo sería esto, viceministra? ¿Cómo? Usted hablaba de COVAX, que en junio se aceleraría la entrega. Y hablaba de Biotech, creo que era de dos millones de la COVAXIN. Sí. ¿Cuándo llegaría eso, doctora? Bueno, nosotros tenemos ahora el compromiso de 134.800 dosis que estarían llegando a fines de este mes y principios de mayo a través del mecanismo COVAX. El compromiso del mecanismo COVAX es que estaríamos recibiendo. Ahora, a fines de abril, esta cantidad, fines de mayo, la misma cantidad. Y a partir de junio, mayores cantidades como para ir completando en el menor tiempo posible la cantidad de los 4.279.000 que tenemos comprometidas a través del mecanismo. Y ahora estaríamos también a fines de mayo recibiendo 100.000 dosis de COVAXIN a través de la cooperación con el gobierno de la India. Y estos 2 millones estarían aproximadamente en el mes de una vez cerrado el contrato. En junio o julio estaríamos recibiendo parte del lote de 2 millones. ¿Cuándo creen, en base a esta pregunta que hacía Rubén Darío hace un momentito, ¿cuándo creen ustedes, doctora, que estarían? Porque, digamos, la meta es, leíamos hoy, un 80% de ese público objetivo que tiene la edad, que tiene que vacunarse, ¿no?, inmunizarse. Serían 3.200.000 personas, 3.500.000 aproximadamente. ¿Cuándo creen ustedes que estarían vacunadas las 3 millones y media de personas en base a este cronograma que usted está mencionando, doctora? Es que realmente dependemos de la disponibilidad de las vacunas. O sea, y sabemos de que la provisión de las vacunas depende de la producción del fabricante. O sea, yo no puedo, lastimosamente, no puedo decirte con certeza, estaremos recibiendo 1.000.000, estaremos recibiendo 500.000, estaremos recibiendo las 2.000.000 de una vez, porque depende mucho de la producción del fabricante. Entonces, decirte en cuánto tiempo vamos a poder vacunar esta población meta es realmente, no quiero arriesgarme y después terminar como que estoy faltando a la verdad. Claro, claro, entendemos. Entonces, lastimosamente dependemos de la provisión del fabricante que sabemos que a nivel mundial están, digamos, limitando mucho su provisión.